Lamento verte ir, Lannister. ¿Soy yo o este frío? Y parece que no irá a ningún lado. ¿Pasará Winterfell en su camino al sur? Supongo que lo haré. Los dioses saben que no hay muchas camas suaves entre aquí y King's Landing. Si ves a mi hermano Bran, dile que lo extraño. Dile que lo visitaré si puedo. Por supuesto. No volveré a caminar. Si vas a ser un lisiado, es mejor ser uno rico. Cuídate, Snow. Buen camino, mi lord. ¡Tú! Llegas tarde, niño. Mañana estarás aquí al mediodía. ¿Quién eres? Tu maestro de baile. Sirio Forel. Mañana la atraparás. Ahora recógela. Esa no es la forma, niño. No es una gran espada que necesita dos manos para cargarla. Es muy pesada. Pesa lo que necesita para hacerte fuerte. Lo justo. Una mano. Es todo lo que se necesita. Ahora te estás parando mal. Voltea tu cuerpo a un lado. Sí. Así que... Eres delgado. Eso es bueno. El objetivo es pequeño. Ahora la empuñadura. Déjame ver. Sí. Sujétala con delicadeza. ¿Y si se me cae? El acero debe ser parte de tu brazo. ¿Puedes dejar caer tu brazo? No. Nueve años. Sirio Forel fue el primer espada del señor de Braavos. Sabe de estas cosas. Escúchame, niño. Soy una niña. Niño, niña. Tú eres una espada. Eso es todo. Sujétala. Así. No sostienes un hacha de batalla. Sostienes una... Aguja. Ah. Así es. Ahora empezará el baile. Recuerda, niña. Este no es el baile de cuesteros, el que aprenderemos. El baile de caballeros, con hachas y martillos. Este es el baile de Braavos. El baile del agua. Es veloz y repentino. Los hombres están hechos de agua. ¿Lo sabías? Si los pinchas, el agua se derrama y se mueren. Ahora tú tratarás de atacarme a mí.